bienvenidos amigos después de mucho tiempo al canal de wonder arts en esta ocasión haremos un proyecto diferente esta vez haremos una escultura digital del juego Hollow Knight este día surgió del último vídeo de uno de mis canales favoritos Sculptor Geek quien hizo un diorama de este juego y yo quiero recrearlo a mi manera y en digital así que si quieres aprender cómo hacer esculturas digitales quédate en este vídeo antes de empezar debemos tener descargado un programa llamado Blender que es muy popular para hacer este tipo de esculturas y lo mejor es que es gratis y no te preocupes si no sabes usarlo pues empezaremos con una pequeña explicación de los comandos para este proyecto e incluso dejar una lista de ellos en la descripción bien empezaremos eligiendo un archivo nuevo y como vemos aparece un cubo en el centro lo primero que podemos hacer es presionar la rueda del mouse y moverlo para ver cómo cambia el ángulo de nuestra cámara ahora también podemos presionar shift y la rueda del mouse al mismo tiempo que lo movemos y con esto nos estaremos desplazando por el área de trabajo y por último podemos girar la rueda del mouse y naturalmente haremos zoom para acercarnos o alejarnos del objeto esos son los comandos que podemos usar para movernos por el área de trabajo ahora vamos a seleccionar el cubo y presionaremos la letra s con la cual podemos escalar su tamaño e incluso después de presionar la s podemos presionar las letras x y o z para poder escalar el cubo en el eje indicado si presionamos la letra r vamos a rotar la figura seleccionada lo importante aquí es rotar la figura desde el ángulo de cámara adecuado para obtener los resultados deseados por lo que otro atajo para establecer ángulos de cámara precisos es presionar en el teclado numérico el número 1 para el ángulo frontal el número 3 para el ángulo lateral y número 7 para ir al ángulo superior así de esta forma podemos manipular nuestros objetos con mejor visibilidad otro comando que podemos usar es la letra g que mueve el objeto en la dirección que movamos el mouse e igual que hicimos antes podemos presionar la letra x y o z para moverlo en sólo esa dirección todos estos comandos los podemos encontrar en la parte izquierda de la pantalla e incluso hay un modo que los combina ahora viene algo un poco más avanzado presionaremos tap para pasar al modo edición y veremos que en su esquina han aparecido unos vértices o puntos bueno todo lo que hemos aprendido hasta ahora también lo podemos aplicar con estos vértices los podemos mover para cambiar la forma del objeto podemos seleccionar dos o más para rotar los e incluso podemos escalar los pero cuando miras de frente al cubo y quieres seleccionar todos los vértices vemos que sólo se seleccionan los de adelante por eso otro comando importante es alt y z para que podamos volver invisible el objeto y poder seleccionar todos los vértices hasta atrás lo cual nos será muy útil más adelante también podemos usar el comando control más r para generar una división en la malla de vértices esta edición se podrá mover hasta que cliquemos en el punto que queramos dejarla y de esta forma podemos jugar mucho más con la forma de nuestros objetos si queremos hacer un corte justo por la mitad podemos dar clic derecho y la división se centrará otro comando muy importante es el shift más a que nos permite agregar otro elemento u objeto al proyecto vemos que dentro de la opción malla podemos agregar varios objetos tridimensionales pero mi favorito sin duda es el cubo por su versatilidad esto lo podemos usar para crear objetos más complejos como una casa a partir de unir objetos más sencillos también podemos agregar imágenes de referencia que tengamos guardadas en nuestro almacenamiento y estas imágenes también las podemos mover rotar o escalar ahora vamos a ver tres modificadores el primero de ellos será el de subdivisión presionando control y uno de los números que está arriba de las letras en el teclado vamos a poder agregar polígonos a la malla para redondear un objeto entre mayor sea el número elegido siendo 5 el máximo más redondeado se hará este modificador podemos combinarlo con el comando de corte de forma que si acercamos el corte hasta uno de los bordes este dejará de ser redondeado y se volverá como un filo el segundo modificador es el de simetrizar lo encontraremos en la pestaña de modificadores a la derecha de la pantalla y ese nos permite duplicar un objeto de forma simétrica respecto a un eje y tomando como punto de origen otro objeto y el último modificador que veremos será el de la boleana también lo encontraremos en la pestaña modificadores y este nos permite cortar o unir un elemento sobre otro por ejemplo si hacemos boleana de diferencia y seleccionamos las esferas vamos a dejar el hueco donde estaban estas tocando a nuestro objeto principal pero si hacemos boleana de unión el objeto principal va a aparecer con las dos esferas unidas a él estos serán todos los comandos y acciones que usaremos y en general creo que son los más útiles y básicos de blender así que ahora sí empecemos con el diorama en un archivo nuevo vamos a agregar una imagen de referencia con chifa y esta será del hollowknight ahora volveremos invisible el cubo con alt z presionaremos tap para ver sus vértices y los moveremos para acercarnos a la forma de su cabeza vamos a hacer una subdivisión con control más 4 hacemos un corte vertical y otro horizontal con control r y seguimos moviendo los vértices hasta dar con la forma de su cabeza ahora presionaremos el número 3 del pad numérico para tener una vista lateral y escalamos la cabeza en el eje para que se vea proporcionada agregamos un cilindro y lo ubicamos en la zona de los ojos vamos a escalarlo y rotarlo desde todos los ángulos para buscar su posición y aplicaremos el modificador simetrizar también podemos usar una subdivisión y cortes para que el cilindro quede más pulido finalmente vamos a utilizar el modificador booleana de diferencia para hacer los huecos de los cilindros en la cabeza así que es importante que estos cilindros estén bien posicionados vamos a agregar otro cubo lo subdividimos lo cortamos y movemos sus vértices para darle forma al cuerpo posteriormente agregamos otro cubo lo subdividimos y simetrizamos respecto al cuerpo y empezamos a modificar su forma para hacer las piernas para hacer los cuernos del caballero vamos a agregar un cubo lo subdividimos lo agrandamos en el eje z abrimos su malla con tab y lo cortamos con control r repetidas veces escalaremos cada uno de estos cortes y los moveremos para que se adapten a la imagen de referencia ahora presionaremos 3 para ir a la vista lateral y abrimos la malla en el modo invisible seleccionaremos todos los vértices del lado izquierdo y los escalaremos en el eje y para acercarlos hacemos lo mismo en el lado derecho y escalamos los vértices de los cortes finales para que sean más pequeños y el cuerno termine en punta simetrizamos el cuerno tomando como referencia la cabeza agregamos otro cubo subdividido le damos cortando su malla y acomodamos los vértices para hacer la otra punta del cuerno finalmente la simetrizamos respecto a la cabeza ahora para hacer la espada vamos a agregar un cubo lo vamos a girar en el modo invisible vamos a tomar dos de sus vértices y los vamos a acercar escalándolos con ese vamos a mover los vértices para imitar la silueta de la espada agregamos un corte por la mitad presionamos slash para ver de forma aislada el objeto y escalamos los vértices del último corte para alejarlos en el eje y seleccionamos los vértices sobrantes para acercarlos en el mismo eje y finalizamos escalando el grosor de la espada para que se vea más delgada ahora agregamos un cilindro lo alargamos en el eje z lo giramos y movemos para hacer que sea el mango de la espada a mí me gusta subdividirlo y agregarle cortes en sus extremos para que se vea más pulido y posicionamos el mango y la espada detrás del cuerpo para hacer la capa del caballero empezaremos agregando otro cubo subdivido haremos cortes en su malla y posicionaremos estos cortes para hacer uno de los pliegues de la capa desde la vista frontal mientras que en la vista lateral haremos que sobresalgan un poco de su cuerpo ahora copiamos y pegamos varias veces este objeto moviéndolos al lado y haciendo con ellos la silueta de los otros pliegues al tiempo que los vamos curvando desde la vista lateral al final terminamos cubriendo todo el cuerpo con los pliegues de la capa ahora vamos a hacer las grietas de la espada para lo cual agregamos un cubo lo alargamos y cortamos su malla para ir acomodando los vértices en forma de grieta además vamos a moverlos desde el ángulo lateral para que una parte esté dentro de la espada hacemos varias copias del objeto y las acomodamos para hacer más grietas sobre la espada y el mango siempre intentando que los vértices de estas queden dentro de la espada para evitar errores más adelante para que la grieta se vea más uniforme podemos subdividir los objetos y hacer cortes en sus extremos para que mantengan su forma ahora vamos a usar el modificador de bolliana de diferencia en la espada y el mango seleccionando cada uno de los objetos que acabamos de hacer para generar sus grietas comprobamos que todo luce bien y aplicamos las bollianas finalmente movemos la espada y el mango a la parte de atrás del caballero con lo cual terminaremos el personaje ahora vamos a hacer su base para la cual usaré como referencia lo que para mí es uno de los lugares más representativos del juego empezaremos agregando un cubo bajo el personaje ajustaremos su tamaño para que vaya acorde al tamaño del caballero agregamos otro cubo lo subdividimos y cortamos cerca de sus extremos por todos los ángulos para hacer una baldosa un poco redondeada la movemos hasta el borde superior de la base la copiamos y modificamos su tamaño y volvemos a copiar este par de baldosas para hacerlas del otro lado ahora vamos a hacer un caracol agregando un cubo subdividido cortándolo por la mitad y moviendo el corte para doblarlo un poco este objeto lo copiaremos y pegaremos repetidamente alargando y rotándolo para hacer el caracol completo seleccionaremos todas las partes y las moveremos hasta uno de los laterales del cubo de base cortando por la mitad el caracol para que este sobresalga como un relieve también vamos a hacer uno de los juegos alargados agregando un cubo subdividido moviendo sus vértices para hacer una de sus cuatro partes copiándola tres veces y modificando cada copia y lo pondremos sobre el lateral de la base finalmente haremos un geo común nuevamente agregando un cubo subdividido modificando un poco su forma copiándolo múltiples veces para completar el geo e igualmente moviéndolo hasta el lateral de la base para incrustarlo justo por la mitad y finalmente copiamos todos estos relieves repetidamente para llenar la pared para finalizar vamos a seleccionar todos estos relieves y los vamos a pegar al otro lado de la base para llenarla también en la cara frontal y posterior vamos a hacer unas piedras agregando cubos subdivididos a los que les movemos sus vértices y haremos cortes para modificar su figura llenamos la cara frontal de piedras las copiamos y las pegamos en la parte trasera de la base y con esto ya hemos terminado la escultura de nuestro caballero es importante que guardemos dos copias del archivo una que hará exactamente como la hemos dejado y la otra la usaremos como base para hacer la sombra ahora para hacer esta empezaremos agregando una referencia de su cabeza y modificaremos los vértices de los cuernos para cambiar su forma vamos a tomar todos los pliegues de la capa y los giraremos desde un punto de vista lateral para que queden algo inclinados como si estuviera volando después abriremos la malla de cada uno de los pliegues y moveremos sus vértices para darles curvas similares a los que tenemos de referencia esto lo haremos con todos los pliegues mientras que también intentamos que queden redondeados en caso de que no nos guste como se ve frontalmente también podemos simetrizar algunos de los pliegues tomando como referencia la cabeza y luego eliminando los pliegues innecesarios y engrosando todos los pliegues que hemos dejado ahora vamos a construir la base de la sombra que es un poco diferente a la del caballero ya que será más alta y tendrá unos pilares empezaremos agregando un cubo para la base y lo escalaremos a nuestro gusto luego agregaremos otro cubo subdivido y cortaremos cerca de sus bordes para hacer la baldosa la escalamos y posicionamos luego la copiamos para hacer las otras baldosas y movemos un poco sus vértices para cambiar sus tamaños también haremos las partes de la columna modificando los vértices de un cubo cortado copiamos varias veces este objeto para hacer la columna y modificamos los dos primeros y últimos para cambiar su tamaño ahora a cada objeto lo vamos a simetrizar con respecto al cubo de base y los vamos a copiar y a llevar hasta atrás para cubrir el cubo con las columnas también vamos a hacer unos ladrillos por debajo de las baldosas y los simetrizamos todo con el fin de asemejarnos más al escenario del juego para rellenar el cubo de base voy a utilizar parte de las piedras de la base que ya hicimos en la primera escultura y las voy a pegar en la cara frontal también vamos a copiar los geos y caracoles que vamos a pegar en la cara lateral para asegurarnos que nuestros personajes y bases queden como queremos podemos copiarlos y pegarlos en un archivo nuevo donde ajustaremos la altura de sus bases y el ángulo de sus cabezas para que crucen sus miradas y estos cambios los haremos en el archivo de cada personaje recuerden aplicar las transformaciones de la cabeza para que al girarla no se pierda el hueco de sus ojos terminamos de rellenar de piedras geos y caracoles la base y las copiamos a sus lados opuestos ahora vamos a darle color a las esculturas aproveché para hacer un nuevo caracol que me gusta más y seleccionando una de sus partes mueve a propiedades de material a la derecha de la pantalla le doy clic a nuevo le pongo de nombre caracol y busco un color de base a su lado disminuyo la barra de especularidad para que no refleje mucha luz y aumento la barra de rugosidad para ver cómo se ve el material tenemos que presionar la última esfera que en la esquina superior derecha como aún no he puesto focos de luz voy a agregarlos con shift a los direccionó y aumentó su intensidad para iluminar la escena no me convence el color del caracol así que selecciono uno más claro y a cada una de las partes de este le aplico el material así todos van a tener el mismo color y si hago algún cambio todas las piezas de ese material también van a cambiar vuelvo a rellenar la base con los nuevos caracoles le aplico un nuevo material negro a la base y a los geos les voy a poner un color gris ácido pero subiéndoles su propiedad de especularidad también voy a aplicar tres tonos de gris diferente a tres piedras cada una guardándola como un material diferente y aplicando estos al resto de piedras y de la misma forma voy a aplicar dos colores diferentes a las baldosas de la base ahora aplicaremos un nuevo material de color morado a los pliegues de la capa del caballero le aplicamos otro material de color negro a su cuerpo y piernas un material gris ácido a la espada y mango subiéndole sus propiedades de especularidad y metálico y bajándole la de rugosidad y a la cabeza y cuernos les pondré un material blanco con alta rugosidad ahora con shift a vamos a agregar una cámara la voy a dirigir hacia el caballero y presionando cero en el pad numérico vamos a ver el punto de vista de la cámara así que la vamos a ir moviendo para enfocar mejor a nuestro personaje agregamos un plano con shift a lo giraremos para que quede vertical y lo posicionaremos detrás del personaje le daremos un color morado y modificaremos la intensidad de los focos de luz para que la escena quede mejor iluminada finalmente pondremos otro plano en la zona de los ojos e incluso lo podemos subdividir para que se vuelva redondo lo vamos girando desde todos los ángulos hasta que encaje en el ojo lo simetrizamos tomando como referencia la cabeza y le cambiamos el material a un color negro sin especularidad finalmente presionamos cero y revisamos que todo esté como queremos y presionamos f12 para hacer un render de la escena ahora vamos a aplicar materiales a la escultura de la sombra haciendo las baldosas columnas caracoles y geos de la misma forma que hicimos en la escultura anterior pero poniendo materiales azulados y morados en las piedras detalle que también cambiaremos en la escultura del caballero ahora aplicaremos un material negro a los pliegues de la capa a la cabeza y a los cuernos de la sombra e igual que hicimos antes vamos a agregar un plano para darle el color a los ojos solo que esta vez será blanco y también vamos a elegir blanco en el color de emisión y a subir la intensidad de emisión de forma que los ojos emitan una luz blanca terminamos dándole un color gris a la espada y subiendo su propiedad de metálico agregamos un plano morado para hacer un fondo agregamos luces y una cámara también añadimos pequeñas esferas negras y en desorden flotando detrás de la sombra presionamos 0 para ver desde el punto de vista de la cámara y ordenamos un poco las esferas para finalmente presionar f12 y hacer el render ahora vamos a copiar ambas esculturas en un mismo archivo una frente a la otra vamos a acomodar sus elementos de mejor manera agregamos una cámara luces y un plano de fondo y podemos hacer nuestros renders yo adicionalmente he descargado una imagen del fondo de los cruces olvidados la pongo detrás de las esculturas empiezo a tomar pantallazos desde diferentes ángulos esto tuve que hacer así ya que las imágenes no salen en los renders terminamos de hacer los renders desde diferentes ángulos y listo tenemos nuestro proyecto terminado este es probablemente el vídeo más largo y desafiante que he hecho hasta ahora he tratado de resumir todas las herramientas y procesos de la mejor forma y aún así ha quedado larguísimo sin embargo el resultado me ha gustado mucho y espero que todo el tutorial haya valido la pena y pudieran hacer su diagrama del Hollow Knight y al tiempo aprendan a usar un poquito más el programa Blender desde aquí quiero mandar un saludo a Sculpture Geek que espero algún día pueda ver esto él fue una de mis mayores inspiraciones para abrir este canal incluso mi antiguo Fox McCloud lo hice viendo su vídeo del personaje y de verdad que si alguno no conoce su canal debería ir a verlo trabaja de una forma increíble también quiero agradecer a todos que llegaron hasta este punto del vídeo pueden dejar sus dudas en los comentarios y yo trataré de responderlas pronto estaré subiendo una segunda parte donde imprimiré en 3d y pintaré estos archivos así que si te interesa deja tu like suscríbete para estar pendiente del nuevo vídeo y nos vemos muy pronto